Bienvenidos al curso de React con Spring Boot. Bueno, vamos a ver React todo lo que es el frontend y Spring Boot toda la parte del backend. Vamos a ver varias cosas, obviamente los dos van a interactuar entre sí, pero toda la primera parte del curso va a ser con React. Es decir, vamos a construir todas nuestras aplicaciones primero con React, el estado, la información, los datos y después, bueno, todos esos datos van a ser emulados o simulados, parte de arreglos, por ejemplo, de data en JavaScript, con React, JSON, por ejemplo, y después todo eso se va a reemplazar, se va a integrar con la data real que va a venir del servidor, de la parte del backend, de Spring Boot. Entonces parece bien interesante, van a estar estas dos partes bien desacopladas, bien separadas, entonces me interesa bien aprender bien React por un lado y después integración con Spring Boot. Veamos lo que vamos a trabajar, entonces paso a paso. Lo primero, React.js, este gran framework o librería, o más bien librería, una librería de interfaces de usuario para trabajar con componentes. Ahí después vamos a ver una introducción a React, pero básicamente está basado en componentes, en trabajar con el DOM, HTML, manipular el DOM de una forma muy simple, visual, con etiquetas HTML, integración 100% con JavaScript moderno. Entonces vamos a partir nuestro curso con JavaScript, una introducción dedicada 100% a JavaScript, completo. Ver todos sus componentes, todas sus características, objetos, arreglos, funciones, en fin, un montón de cosas. Luego vamos a ver una introducción a React, cómo trabaja con React, los componentes, cómo un componente se puede subdividir en diferentes otros subcomponentes, componentes hijos, componentes padres, a partir de algo que una aplicación compleja, grande, pero al final está dividida en pequeñas piezas y estas piezas conforman una gran aplicación. Pero cada pieza es simple en sí misma. Por lo tanto, nuestra aplicación llega a ser simple porque si queremos modificar una parte, nos vamos a ese componente y eso no tiene por qué afectar al resto. Entonces este tema de modularización es bien importante y de composición. Vamos a ver diferentes hooks. Los hooks son piezas de React, funciones especiales que nos permiten ciertas características, por ejemplo, para trabajar con el estado, donde se guarda la información, los datos de nuestra aplicación. En nuestro proyecto de React usamos UseState. Vamos a verlo durante todo el curso, pero nuestra primera aplicación para aprender el UseState es Contador. Ahí lo vamos a ver. Después tenemos la aplicación Factura, que también utilizamos UseState, pero además agregamos otro hooks que es UseEffect. Son efectos especiales para gatillar eventos. Es decir, cuando cambia el estado de alguna variable, de algún objeto que está dentro del State, del estado de React, cambia alguna información y automáticamente se gatilla un evento para realizar algo. Por ejemplo, para guardarlo en una lista, en un arreglo, o guardarlo en la baseato, en el backend, consumir un API, un API, por ejemplo. En fin, también tenemos una aplicación completa de carrito de compras con Session Storage. Ahí vamos a aprender el hook UseReducer, que también lo vamos a ver en su momento. ¿Qué significa UseReducer? Pero básicamente es similar al UseState, pero más potente, más robusto. El UseState nos permite manejar el estado de un solo objeto, mientras que el UseReducer es más amplio, nos permite manejar el estado de un objeto, pero más robusto, como un objeto que contiene varios atributos, varias piezas, o un arreglo de objetos, se fijan, entonces nos permite manipular esa información, poder modificar ese arreglo, ya sea para eliminar, para agregar nuevos elementos, para modificar elementos, en fin, un montón de cosas. Entonces centraliza todo lo que es el cambio, el estado, en un solo punto, en el UseReducer. Luego tenemos rutas de nuestra aplicación, que al final las rutas son componentes. Ahí lo vamos a ver. Componentes que están mapeados o asignados a rutas URL. Y estas rutas pueden tener, a su vez, otros componentes anidados. Es muy importante, podríamos tener como páginas, ¿se fijas? Como páginas, y hacemos clic y se abre una página o un componente. Y eso lo hacemos con RearRouter, una aplicación de usuario, muy completa, con un CRUD completo, para crear usuario, eliminar usuario, actualizarlos. Y bueno, ahí vamos a ver todo lo que vimos anteriormente. Va a estar incluido rutas, el UseEffect, el UseState, el UseReducer también. Y además, lo vamos a complementar con login con JWT. Es decir, con inicios de sesión, utilizando token, JSON WebToken. Ventana modal, vamos a ver también, validaciones de formulario. Por el lado de React, el UseContext, contexto de React, que trabaja con UseReducer, pero lo hace más robusto, más potente. Es como centralizar todo lo que es la información y toda su modificación de esta data, del dato, en un solo punto, en un solo lugar, en una sola vía. Donde todos los componentes pueden acceder a esta información, la pueden modificar, pero de forma sincronizada, de forma ordenada. Luego tenemos Reducs, que es muy similar al UseContext, pero Reducs es un framework externo a React, que se integra. Si fijas, son dos alternativas, entonces vamos a ver las dos. Reducs es bastante conocido, y el contexto de React, bueno, también, son diferentes formas de trabajar, pero básicamente hacen lo mismo. Tienen alguna diferencia. Pero ambos trabajan con la información, con la parte asíncrona, para comunicarse de forma remota, con el backend, traer los datos, actualizar el estado, en fin, un montón de cosas. También, finalmente, vamos a ver cómo desplegar o el deploy de nuestras aplicaciones de React en la nube, y también de nuestro backend. Ahora vamos a ver la parte de Spring. En Spring Boot vamos a trabajar con persistencia, con Iven, con JPA, que es lo que más se utiliza, aunque también podría ser con otras tecnologías, no SQL, pero vamos a trabajar con base de datos transaccional, con MySQL, con repositorios de Spring Boot, como Spring Data JPA, que integra todo lo que es JPA a nuestras aplicaciones de Spring de una forma declarativa. Uso de anotaciones, muy simple. Clase de servicios o service, para todo lo que logica negocio, para todo lo que es la parte transaccional. Uso del patrón de TO en el service, para devolver en la respuesta nuestro JSON más formateado, y no tener que devolver todas nuestras clases Entity, o todos los atributos del Entity, sino más bien lo que queremos llevar a nuestro frontend. Más simplificado, más acotado, con cierto formato, en fin. Controlar de Spring, por supuesto, con REST Controller, por supuesto, para trabajar con API RESTful, con operaciones GET, POST, PUT, DELETE, para implementar un CRUD, el CRUD de usuarios, validaciones desde el backend también, validación de nuestro JSON del formulario, comunicación o integración entre el frontend de React y el backend de Spring. Después lo vamos a integrar, ambos, para que se comuniquen y a trabajar con datos reales. Todo lo que es seguridad, con Spring Security JWT, entonces vamos a implementar JSON Web Token real, que se va a enviar en las cabeceras, lo vamos a manejar tanto por el lado Spring, como por el lado cliente. El lado cliente lo va a recibir cuando inicie sesión, lo guarda en algún lugar, y después, cada vez que quiera consumir un API, un endpoint que está protegido, que requiere, por ejemplo, autenticación, lo va a enviar en las cabeceras. Detalles que vamos a ver. El password lo vamos a encriptar con Bcrypt, para que sea más seguro. Bueno, React va a integrar todo lo que es login JWT con el backend de Spring. Y así, muchas, muchas cosas más que vamos a ver. Pero esto es como lo más importante para una introducción de nuestro curso, que sea lo más corta posible, para no extenderme tanto. Pero en realidad, esto es, por decir así, la punta del iceberg, porque vamos a ver muchas, muchas cosas más en el camino. Y vamos a aprender mucho sobre React, es decir, un curso de React completo, todas sus características más importantes, los hooks o funciones más importantes, cómo se maneja la data, el estado, la información, validación de datos, por el lado de Spring. Espero que les guste, así que están muy bienvenidos para que se inscriban. El curso va a estar muy bueno, muy completo. Te espero adentro del curso. Y para finalizar, bueno, mi nombre de profesor es André Guzmán. Tengo ya bastante tiempo en Udemy, haciendo cursos. Tengo varios cursos que son bien conocidos, tanto de Java como de Spring. Tengo más de ciento, ya ni me acuerdo, pero 115 o 120 mil alumnos en los diferentes cursos. Buenas calificaciones, promedio 4,7 de 5. Ahí pueden ver también mi perfil de Udemy, para que vean mi curso, también mis calificaciones, la cantidad de alumnos. Así que están muy cordialmente invitados para que se apunten a este curso. Y ojo, este curso no solamente para usuarios de Spring Boot. Si quieren aprender React, este curso, muy bienvenido. Y toda la parte del backend, sí que lo hacemos con Spring Boot. Así que van a aprender Spring Boot. Spring Boot lo vemos muy paso a paso, para lo que no lo manejan bien. Ahora lo que sí, idealmente, es que sepan Java, o una base de Java. Porque claro, Spring Boot está basado en Java. O que manejen bien lo que es programación, pero manejando bien Java, programación orientada a objetos, no deberían de tener ningún problema. Y todo lo que es React, se parte desde cero. Es decir, no es necesario saber nada de React ni JavaScript. Por el lado del backend, un poquito de Java, o una base de Java. Ahora, por supuesto, si saben Java y manejan Spring Boot, mucho mejor todavía. De todas formas, vamos paso a paso. Y cualquier duda, siempre la pueden preguntar en el foro. Yo respondo las preguntas. Bien, te veo adentro.